Así, así, meramente, que hacen presente los tibinitos de Chota, Epifanio Coronel y Eduardo Lucano para todas las tribunatas, a ver que las paguen. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya te acorda que te quiso, ya te acorda que te quiso, se te dio su corazón, se te dio su corazón. Ay cuando hay gato, una cabana, cuando hay gato, una cabana De un par a quien murió, de un par a quien murió Amistad con un patulado, amistad con un patulado De un par a quien murió, de un par a quien murió Porque hay gente que hay gente que hay, no hay que olvidar Pero mi libertador, no hay que decorar Porqueetinka de kanta, mantentar que unidad Cuando mi libertador, no hay que recordar Porqueetinka de kanta, mantentar que unidad Cuando mi libertador, no hay que recordar